Bueno, buenas tardes, ya. Pues aprovecho esta comparecencia, bueno, para comentaros algunas de las cosas que se han aprobado hoy en comisión de pleno, yo creo que una de ellas es muy importante, y es que cerramos el círculo de la parte urbanística de Harinera. Harinera que sabéis que empezó siendo una operación hace muchos años, que iba a ser, incluso se llegaron a pedir licencia sobre la posibilidad de hacer allí unas viviendas, en las cuales, fijaos, Harinera en el año 2013 se planteaba como un lugar donde parte de la fachada se iba a conservar y toda la harinera se iba a tirar, y se iba a tirar para hacer viviendas en ese momento. Tras el esfuerzo de diferentes gobiernos, es verdad, y yo creo que el impulso de la Junta de Distrito, que a mí que me tocaba presidirla, y ya en la última fase como concejal de gobierno, hemos conseguido que la harinera sea un equipamiento de referencia, un equipamiento cultural de referencia, y que ya le damos la última tramitación administrativa, que es que deje de ser viviendas potenciales para que sea equipamientos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en realidad es un proceso a medias, pensamos que es un proceso y un camino de no retorno, pero también es cierto que, bueno, pues que mientras siga siendo viviendas, es posible que alguien tenga la tentación, como en algún momento, de que eso cambie de uso. Hoy las llevamos, el parque de viviendas público se mantiene constante, es decir, esas viviendas que están en esa zona van a ir a otra zona pendiente de desarrollar de San José, con lo cual no se pierde el parque de vivienda público que tenía San José en toda la zona, son 7.500 metros cuadrados edificables, que de no hacerse allí se van a hacer en otra circunstancia, y entonces hoy iniciamos ese camino. Creo que es más que exitoso el haber cumplido esa vieja reivindicación del barrio, que se basaba sobre todo en que la harinera fuera un equipamiento, y dos, que las viviendas públicas no se perdieran. Y eso lo hemos conseguido en esta gerencia tras la aprobación definitiva. También, y así he aprovechado que daba una información en los grupos para presentaros esto que tenéis aquí. Esto que tenéis aquí es este documento, que es una actualización, muchas veces nos lo habéis pedido, yo creo que bastantes de vosotros nos lo habéis pedido, nos habéis pedido tenerlo. Lo estamos actualizando, pero ya os doy lo que tenemos a fecha, que es finales de 2015, donde se actualiza. Si lo veis, veréis que se listan todos los edificios vacíos o desocupados que hay en la ciudad de Zaragoza, que son titularidad municipal. Hay alguna cosa que falta de actualizar, porque en realidad alguno no está vacío del todo, pero podemos hablar de una cincuentena de edificios vacíos y desocupados en la ciudad de Zaragoza. Y de esos, si veis un poco el informe, que os lo facilitaremos a quien queráis, se hace una visita de cada uno de los locales, de cada uno de los edificios, donde se pone cuál es el estado actual, la limpieza general y se acompaña con algunas fotos. Serán muy útiles ver esas fotos, porque podréis ver el espacio real y actual, lo que hay en cada uno de esos edificios. Esos edificios, sabéis que algunos llevan 15, 20 años en el propio ayuntamiento. Pues, fijaos, desde la operación del año 2001, donde se adquiere Fuenclara, pues lleva 15 años Fuenclara, en manos municipales, tras ese convenio que se hizo con el arzobispado. ¿Qué quiero decir? Que la idea del equipo de gobierno es plantear un programa de recuperación de edificios en desuso, que eso lo planteamos en esta primera fase con la elaboración de este catálogo, que lo vamos además a actualizar y que vamos a plantear primero un estudio somero, es decir, para qué tipo de proyectos hay sobre esos edificios, porque sobre muchos se han hecho hipótesis, se han ido haciendo diferentes propuestas, incluso se ha valorado lo que costaría rehabilitarlo. Todo eso lo vamos a dar a conocer para que también en una segunda fase podamos hacer un estudio más detallado que ya hemos encargado, bueno, que saldrá en unos días, para hacer un estudio más detallado sobre las posibilidades que tiene cada uno de esos edificios. Es decir, no solo por la parte municipal, sino también mediante un estudio que se defina exactamente qué posibilidades tienen cada uno de esos edificios. Evidentemente, no va a ser en esta legislatura en la que los pongamos todos en marcha, ni muchísimo menos algunos de ellos, ya sabéis que ya están en marcha, ¿no? Rosales, veréis aquí, el edificio de La Ternera, que es uno de los edificios que están al lado del Centro Cultural Matadero, el edificio Óvalo también está aquí y ya está en marcha, los depósitos de Pignatelli, esperemos que algún día estén todos esos. En realidad ya le hemos empezado a meter mano desde el Gobierno a muchos de los edificios abandonados. Pero la idea es que, no solo con la iniciativa municipal, sino que todo aquel que tenga ideas, sugerencias y propuestas desde la iniciativa social, nos las pueden venir a plantear y nosotros ver y valorar con cada uno de ellos qué se puede hacer. Ahora, yo creo que vais a tener un instrumento muy acertado, que es todo el catálogo, todo lo que existe, con fotos, actualizado, con todas las propuestas y podéis hacer, bueno, yo creo que una buena información de esa parte. A partir de aquí, ya he encargado, ya está mitad, actualizarlo a año 2017, se hace cada determinado tiempo, este se finalizó en 2015, pero tendremos el de 2017 finalizado, pero es muy parecido, o sea, no tiene casi diferencias. Y también he encargado ya la elaboración de unas fichas en las cuales, pues esta, por ejemplo, os tengo una de modelo, imprenta Blasco. Esto es lo que tenemos hasta ahora, en la que se dice, datos urbanísticos, pues clasificación, descripción, la describe, esto lo tendréis ya, estado inicial, actuaciones necesarias, todo lo que se ha hecho. Pero vamos a incluir, esto no lo tenéis, porque solo os mando el avance, dos nuevos apartados, que dirán banco de proyectos, y por ejemplo, pues describe, el banco en el año 2007, se ha hecho un proyecto con respecto a la imprenta Blasco, que está valorado, lo describe y dice, y el proyecto asciende a 1.966.250 euros. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener la radiografía de todos los edificios, cómo están, si hay proyectos redactados y sólidos y firmes, sobre esos edificios, y luego habrá otro apartado que ponga usos posibles. Hasta ahora va a ser un edificio, pues dice, bueno, usos posibles, uso residencial, cultural, en principio un programa muy genérico de qué tipo de usos podrían darse, pero esperamos que en el futuro podamos ir con ayuda de esa sociedad civil que venga y que diga que tengo propuestas para este edificio, pues que pueda venir a proponerlos. Os doy este primer adelanto, que es, cuando menos, todo el listado de edificios, con toda la información, os digo que lo iremos detallando y que en un futuro vais a ir viendo cómo vamos a ir dando pasos en este programa de edificios abandonados del Ayuntamiento de Zaragoza, de edificios vacíos. Solo os lo ponía esto para que ahora que vives, bueno, pues que vais a poder contar, si veis en las imágenes, pues con las fichas de cada uno de ellos, con una inspección actualizada, es decir, que os podéis hacer muy a la idea, vosotros y cualquiera, porque esto lo vamos a dar a conocer, de cuál es la cartera de edificios municipales que tenemos. Y bueno, pues esta es un poco la cuestión, si tenéis alguna pregunta. Sí, vamos a subirlo a la red, vamos a subirlo a la web, cuando tengamos el actualizado, para ya no llegar, pero bueno, como ya he aprovechado que se lo daba a un grupo. Ah, sí, 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 va a estar en la web para que podamos dar toda esa información. La idea, digamos, para que la entendáis, es que cualquiera que tenga una propuesta sobre el edificio, nos la haga llegar hasta ahora. ¿Cómo hemos llevado estos edificios? Pues el ayuntamiento lo hacía, lo pensaba, lanzaba propuestas, conseguía dinero y lo hacía. Pero también lo que vamos a hacer es abrirlo a la ciudadanía, para que aquel que tenga propuestas sociales, de uso cultural, lo que sea, nos las haga llegar. Y por supuesto, cada uno evaluarlo. Son edificios tan singulares, que cada edificio tendrá su receta, porque hay locales, hay naves enteras, Giesa, Sindler, bueno, pues eso, yo creo que no solo es el propio ayuntamiento quien tiene que ponerlos en valor, sino ayudarse de todo el tejido, económico, social, que pueda hacer propuestas al ayuntamiento, que las aceptemos y que establezcamos colaboraciones. Con lo cual abrimos el tema de los edificios vacíos, pues a toda la ciudad. ¿Por ejemplo, la imprenta Blasco, sí, que es el presupuesto de este año, hay una... Claro, hay algunos que ya van en marcha, o sea, porque no nos hemos parado. Hay una dotación económica, con eso vamos a hacer... Lo que pasa es que la imprenta Blasco tiene dos partes, las viviendas y el museo. Entiendo que la dotación económica es para el museo, pero por ejemplo, con esto ya sabes, con esto viene muy bien para este ejemplo, porque te dicen, ah, bueno, pues la imprenta Blasco es esto, ah, vale, ¿cuánto cuesta rehabilitarla? Dos millones de euros, ¿vale? Pues ya lo sabemos exactamente. ¿Cuánto hay en presupuesto? 400.000 entre este año y el que viene, en dos años. Bueno, pues no llega, es evidente que no. Llegará para hacer la parte del museo, una parte, un cachitín, ¿vale? Es decir, esto va en parte enfilado, pero falta mucho más que hacer. Pero cualquiera de ellos, ¿no? Cualquiera de ellos, donde toda esa sociedad civil pueda llegar y decir, bueno, pues yo soy capaz de hacerte una propuesta. Y nos abrimos un poco a esa colaboración económica y colaboración social en todos los edificios. ¿Hay algún edificio que cobra más peligro de intervención? No, esto se hace, o sea, digamos, en cada una de ellas dice, bueno, a ver, en todo se actúa, ¿eh? En todos se actúa, es decir, si hay problemas de peligro, sellado y tal, en todo se actúa. Eso habitualmente, hay una partida en equipamientos que dice, pues las actuaciones urgentes, etcétera, y de ahí se actúan todos. En algunos, pues por ejemplo, se sella y dice, bueno, pues por aquí no se puede acceder, no se puede entrar. En otros, si hay alguna tabiquería, pues se soluciona. De hecho, hay inversiones en casi todos. Cuando, ¿os acordáis que os dije en la visita de pontoneros que dije, aquí o aquí, o sea, aquí vamos a intervenir, soy yo, sí, y si no se hace el proyecto, vamos a tener que intervenir. De hecho, visteis que había unas partes selladas, todo eso es que se hace habitualmente. ¿Qué presupuesto tiene que dedicar el tratamiento para mantener estos edificios? Uy, ese dato no lo sé. ¿Qué costa la dinero? Mantenerlos ocupados cuesta dinero, está claro. Algunas cosas las hacen las brigadas, la mayoría las hacen las brigadas, que lo contabilizar, había que contabilizar el tiempo de horas de trabajo. ¿Pero que no está contabilizar el tratamiento? No. ¿No se pierde por tener estos 5 millones de salidas? No, eso no se habría decidido. ¿Pero de Fuenclara qué pasó? ¿Por qué en teoría tenían su proyecto? Pues el de Fuenclara tiene un proyecto de casi 9 millones de euros y pues ahí está. ¿Cabría modificarlo o se mantendrían los proyectos? No, bueno, yo creo que es una fase en la que ahora estamos abiertos a modificarlo todo, ¿no? Es decir, cabe que se planteen usos sociales y que alguien plantee una inversión más pequeña por fases, un poco como hemos hecho en la linera, decir, bueno, pues un trocito del edificio, otro trocito, nos abrimos a que cualquier persona o entidad nos pueda hacer propuestas de colaboración, ¿no? Y que podamos hacerlo por partes como cualquier otro edificio. Cambiamos un poco la dinámica de ser el ayuntamiento quien lleva el timón a buscar la colaboración social para llevar el timón de estos edificios. ¿Esas propuestas tienen que sentir a estar un corte en algo como aquí en el Centro de Más Sistema o como... Bueno, si es una idea, es que se va a ir a la idea, ¿qué podemos hacer? No, el... Bueno, pues digamos, se recibirán todas. Os estoy contando el germen de un proyecto que será. Todavía no está montada esa estructura. Puede haber de todo. Puede haber entidades que digan yo no necesitaría un local y justo tengamos un local y digamos, bueno, pues nos parece conveniente socialmente darlo, sí o no, o se cobra un alquiler, sí o no. En general, son edificios que necesitan un poco de inversión o bastante inversión, con lo cual, el que venga tendrá que venir con algo de inversión económica sí o sí, sobre todo los con los edificios grandes. ¿Tenéis? No, porque sobre todo no hay proyectos. Cuando tengamos el proyecto y yo te digo, Fuenclar, hay proyecto. Cualquiera de Cojuno al Azar, Baños Judíos, no hay proyecto. O Antiguos Depósitos de Pignatelli, tengo una aproximación. La Casa del Prior, no hay proyecto. O sea, hay un poco... Lo que sí que esto nos aportará que vamos a tener todo lo que hay, o sea, todo lo que hay, los abréis vosotros. Lo vas a ver todo el mundo. ¿Vale? Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que es que es inapropiedad. Que es lo que he dicho. Las palabras concretas creo que es inapropiada sobre todo porque yo al dictador no lo quiero ver ni en pintura. Es decir, ni en los tuits. No lo quiero ver ni en ningún sitio. Franco tiene que estar enterrado y viene enterrado para siempre. Y su imagen es non grata en cualquier parte. Con lo cual, mi posición es que la figura de Franco tiene que quedar enterrada y olvidarnos de ese fracaso de la historia que es el ayuntamiento. Por tanto, cuando la ultraderecha lo relaciona me parece que es un desastre. Eso yo creo que es lo anecdótico. Y lo que sí que defiendo es la posición política que ha sido comunicación, es decir, toda la parte no profesional o voluntaria de la radio, de lo que sea, y que no tenga un espacio como cualquier actividad social, teniendo en cuenta que son radios en las que no se permite actividad comercial, en la que no existe, estamos hablando de radios de barrio que hacen de manera voluntaria y que hay gente que se forma allí y que lo que se le estaba dando es una actividad de promoción. Eso que además ya se había concedido, ahora lo que se prohíbe es una licencia, una actividad arreglada. Entendemos que no ha lugar, que no tiene ningún sentido que se haya mandado a retirar esa licencia, que es la segunda vez que se manda a retirar un expediente arreglado, que los que lo hacen que aprendan porque eso de acostumbrarse a que el ayuntamiento deje de hacer sus funciones en perjuicio de terceros y es la segunda vez en este mes es bastante grave. Eso sí que es grave, que haya grupos que las actuaciones arregladas obligatorias por ley se las salten a la torera y decidan no cumplir la ley a la torera sí que me parece muy grave, más allá de imágenes. El PSOE ha confundido las cosas de manera de manera interesada porque aquí lo que se estaba hablando es de la de la licencia de la caseta y el PSOE discutía la concesión de la posibilidad de poner una antena o sea de utilizar una de las antenas municipales para emitir desde allí. Esa es una decisión que está tomada y tomadísima en septiembre y que no hablamos de ella está concedida ya se concedió en septiembre en un gobierno del 15 de septiembre en el cual se le concedió esa posibilidad a la Federación Aragonesa de Radios Libres que tiene una utilidad social clarísima etcétera. Eso es una cosa y otra cosa es que si tú concedes un derecho es decir que si tú pongamos el ejemplo permites edificar a alguien una vivienda cuando ya la tiene edificada y se quiere cambiar el plato de ducha no hay motivo para decidir si la casa no va o no va la casa ya está y hay que si tú tienes las condiciones tienes que poner el plato de ducha me explico son temas totalmente diferentes y se han querido confundir de manera de manera interesada nosotros no somos los garantes de nada todas las licencias venían autorizaciones limitadas a que se cumplieran las licencias toda la legalidad vigente que no hubiera ningún problema todos los informes a favor o sea yo creo que es no sé como creo que en el fondo están cuestionando la capacidad de la federación de radios libres o de las radios comunitarias para hacer libre difusión de sus ideas y que en el fondo no lo quieren decir y son excusas de mal pagado son excusicas para no querer darle un placet a esta licencia pero aviso la licencia arreglada es obligatoria y es legal que es lo que era en septiembre del 2016 ante una solicitud de la federación aragonesa de radios libres se nos pidió que se utilizara una de las antenas que hay para emitir desde allí con una emisora teniendo en cuenta que iba a ser emisoras de asociaciones que no tuvieran ánimo de lucro es decir con unas cuantas condiciones se hicieron los informes los informes dijeron que ningún problema no tenía ningún problema pero que evidentemente pues que si y si en cualquier momento que no iba a tener ningún problema pero que si en algún momento surgía algún problema aunque fuera pequeño esa antena caía y o sea esa actualización caía y además está precario y además se le cobra un dinero es decir más exigentes que nadie ahora una vez concedido ese derecho lo que se planteaba es que se pudiera hacer una caseta y que se pudiera dar la licencia de actividad una caseta de seis metros cuadrados por cierto por las que estamos cobrando con toda la concesión trescientos y pico euros que tiene su tasa y su historia no tiene sentido se ha confundido totalmente pero de manera interesada pero es que además es una facultad de gobierno y el gobierno va a apostar por la cultura comunitaria por las radios libres y por las por las radios comunitarias porque es un fenómeno social de primer orden y que creemos que tenemos que apoyar bueno pues muchas gracias gracias